Música Bueno, miren lo que conseguí Conseguí un billete de 100 Para que vos me des 2 bolivianos Fabuloso, entonces Listo, miren lo que es Un billete de 100 equivale a esta moneda en Bolivia Música 100 bolivianos Eso es 4.166 pesos ¿4.000 pesos tenés acá? Soy millonario con eso Dios mío O sea, este billete sale 4.000 pesos 4.100 pesos Se lo vamos a devolver porque me está haciendo marca Yo personal te quiero decir La cercanía con Argentina hace que vengas a hacer tus compras acá? Excelentísimo, sí Eso nos favorece mucho a la frontera Eso nos favorece hacer las compras de aquí para allá Tanto como de aquí para allá también van a hacer las compras ¿Y por qué? ¿Porque hoy les conviene el cambio? El cambio sí, algunas veces que sí nos conviene, ¿no? Muchas veces, pero también suben los precios acá Pero aunque suban acá los precios ¿Sigue favoreciéndole a Bolivia o no? Sí, sí, sigue favoreciendo para nosotros Un peso que lleva en la espalda ¿Cuántos años tiene? 68 años ¿Qué no le pesa? No, para los nietos hay que trabajar, hay que ayudar a los hijos Claro que sí ¿Tiene hijos y nietos del otro lado, en Bolivia? Tengo muchos nietos Ahorita tengo total 15 nietos No Ves nietos más es todavía Ajá ¿Y qué les viene a comprar? Y viene una carnesita, pues ¿Carne? ¿Está barata la carne acá en Argentina? Acá está, sí, más o menos Pero en Bolivia es más altito Por eso he venido a comprar ¿Y después cómo la cruza? ¿A la espalda? Ah, no, por la lanchita Pero la lleva a la espalda No, es y todo ¿Sí? Así me voy a sentar Va a dejarlo a la de una conocida Y después sigue comprando ¿Desde dónde venís así? Desde el frente, el Bermejo ¿Y hasta dónde vas? Allí todo ¿Ya estás llegando? Sí Contame solamente La espalda y la cabeza Sí ¿No dan más? Sí ¿Qué llevas? Cinco ¿Muy pesado? No, no es tanto Aguas Blanca y Bermejo Vivimos del comercio De lo ilegal De lo ilegal, digamos Porque en realidad Aguas Blanca está sustentado Más que todo del negocio Del comercio de aquí Cien pesos argentinos Hoy equivalen a dos bolivianos Hoy a Bolivia Le conviene muchísimo Venir a comprar a la Argentina Le dicen La Argentina regalada Lo que sería un comercio catalogado Ilegal En estas localidades Se ve como normal Ahora bien Cuando cayó el periodismo Acá A la localidad de Aguas Blancas Inmediatamente La Gendarmería Empezó a bloquear Estos pasos Ilegales Y la gente Por supuesto Se empieza a amontonar Para poder cruzar ¿Puedo? Con migración Pero vengo de colegio No traigo el cosito Me encuentro Con migración Pero ¿y por qué no vas por migraciones? Es que no tengo el cosito No traigo No olvides Claro Pero vos cuando viniste a la mañana Por acá Nomás que me queda más cerca ¿A qué viniste acá? Educación física Ah, ¿viniste a estudiar? Lo que pasó Dice que por Que lejos es Sí Ah, que puede ir por otro paso Pero lejos Sí ¿Y usted no quiere caminar hasta allá? Sí, duele Lejos caminar Claro, acá nomás estaría el paso Pero bueno Ahora la gendarmería Tiene trabada Hay mucha gente esperando Ayer era igual Ayer era igual ¿Y cómo va a ser para cruzar? Va a esperar ¿Cómo? Hay gomones y lanchitas Así que cuando se vaya a gendarmería Va a pasar toda la gente Ahí ese final, ¿no? 100 pesos y una monedita Lo que parecía en otra época histórica Una locura o algo impensador Es la realidad De un lado y del otro Telenoche desde hace años Cataloga esta frontera Frontera colador Y bien que lo hacemos Porque es una frontera tan extensa Que es imposible de controlar Por más que haya pasos legales Y por más que esté la presencia de gendarmería Ahora bien Hay que marcar que estas localidades Van a contramano del resto del país Cuando en el resto del país Preocupa la inflación Preocupa el desempleo Y tal vez los precios Estas localidades se reactivan económicamente Porque Y ahí tenemos el título Frontera oportunidad Porque empiezan a trabajar Con lo que es el país vecino Hay que hacer una diferencia Entre lo que es Este menudeo Este comercio Entre dos ciudades Que están enfrentadas Más allá de que una esté en Bolivia Y la otra en Argentina Y lo que es el contrabando Pero la verdad No deja de ser Completamente Un colador incontrolable Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!